¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hace unas horas Apple liberó la versión Release Candidate de iOS 18.1 y como sabéis esta es la última antes de que llegue para todo el mundo el próximo lunes. En este vídeo vamos a repasar las novedades que trae respecto a la beta anterior y por supuesto os contaré si el rendimiento en equipos como el iPhone 16 Pro y el iPhone 11 cumple con las expectativas o no. Así que si queréis estar al tanto de lo último quedaos que comenzamos. Antes de entrar a repasar las claves de esta versión Release Candidate quiero hacer un recordatorio de los cambios más importantes que hemos visto en las 7 betas anteriores. Empezando por la gran novedad de esta actualización que es Apple Intelligence. Este conjunto de funciones de inteligencia artificial que estará disponible para los usuarios en Estados Unidos y en inglés. De todos modos estamos preparando un vídeo muy completo donde os mostraremos todas estas características así que os animo a no perderos el vídeo que si todo sale según lo previsto subiremos el próximo lunes. Otro cambio significativo lo encontraremos en el centro de control. Lo primero que notaréis es el rediseño de la página de conexiones donde ahora las opciones más importantes están mejor organizadas y destacadas en lugar de en una lista como antes. Además ahora podéis añadir controles individuales de Wi-Fi, VPN, AirDrop y conexiones vía satélite. Antes solo podíamos activarlos o desactivarlos desde un módulo que agrupaba todas las conexiones pero tenerlos de forma independiente nos da más libertad para personalizar el centro de control según nuestras necesidades diarias. Otra novedad que me parece muy útil es la mejora en las notificaciones. Cuando recibamos múltiples notificaciones de una misma app, en la previsualización de la pantalla de bloqueo veremos un globo que nos indica el número de notificaciones pendientes, algo que hará la gestión mucho más sencilla. Y si hablamos de los iPhone 16, hay un pequeño pero interesante cambio en el botón de control de cámara. Ahora dentro del menú de lentes a la izquierda del todo tenemos una opción que nos permite cambiar rápidamente a la cámara frontal. Estos son solo algunos de los cambios que hemos visto en las betas anteriores. Hay más detalles pero que como digo cubriremos en el vídeo que vamos a dedicar la próxima semana a esta versión y donde profundizaremos mucho más. Así que estad atentos. Vale, ahora sí vamos a repasar las claves de esta versión Release Candidate de iOS 18.1 que quiero recordar será la versión que Apple liberará oficialmente para todo el mundo el próximo lunes salvo que detecte algún problema. De ahí que estas versiones Release Candidate que son las versiones finales salgan unos días antes para desarrolladores bueno, pues para comprobar que no haya ningún fallo que obligue a cambiar el número de compilación. Precisamente ahora después repasamos el número de compilación. Antes vamos a repasar la hoja de la actualización y en esta vamos a poder ver como Apple destaca de forma detallada cada una de las características que llegan con Apple Intelligence además de, bueno, algunas otras funciones importantes como por ejemplo las nuevas funciones de salud auditiva para los AirPods Pro 2 porque sí, también ya estarán disponibles a partir de iOS 18.1 Precisamente vamos con eso. Si recordáis, en el evento de los iPhone 16 Apple anunció tres nuevas características para los AirPods Pro 2 pensadas para la salud auditiva. La primera sería la prueba de audición que, como su nombre indica, nos permite realizar una prueba validada científicamente. Esta prueba utiliza un enfoque clínico estándar llamado audiometría de tono puro y luego los resultados de la prueba se pueden compartir con un profesional de la salud. Eso sí, los usuarios deben tener 18 años o más para utilizar esta función. Luego tenemos la función de audífono que al final lo que hace esta función es proporcionar asistencia personalizada de grado clínico para usuarios con pérdida auditiva de leve a moderada. Precisamente, la función utiliza los resultados de la prueba de audición para ajustar dinámicamente el sonido y amplificar los sonidos del entorno así como la música, los vídeos y las llamadas, todo en tiempo real. Y luego tendríamos la función de protección auditiva que lo que hace es ayudar a minimizar los ruidos ambientales fuertes en todos los modos de escucha. Eso sí, solo disponible por el momento en Estados Unidos y Canadá. Esta protección estará siempre activada de forma predeterminada en los modos de cancelación de ruido, transparencia y audio adaptativo y utiliza un nuevo algoritmo multibanda de alto rango dinámico para preservar el sonido natural de los conciertos y otros eventos en vivo. Porque sí, una de las posibles utilidades podría ser, por ejemplo, un concierto donde el sonido, ya sabes, si estás al lado de los altavoces es una auténtica locura y con esta función ayudarías a cuidar un poquito la salud auditiva. Estas funciones forman parte de la versión del firmware 7B19 para los AirPods Pro 2 que se lanzará junto con iOS 18.1 la semana del 27 de octubre, es decir, previsiblemente el mismo lunes que salga esta versión. Y, bueno, como los AirPods Pro se actualizan solos, pues no puedo mostraros de primera mano estas funciones, al menos de momento, a lo mejor en el vídeo de la próxima semana sí, pero de momento, al momento de grabar esto, todavía no lo tengo disponible. Si mientras estoy editando se me activa, pues os lo mostraré, supongo, mientras hablo. Ya que, bueno, pues para revisar el firmware simplemente te tienes que ir a los ajustes y vas viendo la versión que tienes. Y como veis, pues la mía no corresponde con la que he dicho. Eso sí, quiero resaltar la reseña del Wall Street Journal que ha podido ser testigo del test de audición. Nicole Nguyen ha dicho lo siguiente, dice, El software reprodujo varios tonos a diferentes volúmenes y frecuencias. La usuaria, la persona a la que le estaban haciendo la prueba, tocó la pantalla cuando escuchó los tonos. Después de unos 5 minutos, ésta obtuvo los resultados, obteniendo, pues, una pérdida auditiva leve. El software luego ofrece la opción de configurar los AirPods como audífonos y le advirtió que puede tomar algunas semanas acostumbrarse al nuevo sonido. Así que, bueno, parece que funciona. Así que, nada, cuando tenga más operativo esta función, pues os la probaremos de primera mano con mucho más detalle. Bueno, y como os decía antes, el número de compilación, al menos de esta Release Candidate, es el 22B82. En teoría, como digo, es el mismo que la versión final que saldrá la próxima semana. Así que, cuando actualicéis, pues reviséis si coincide con este que os estoy dando y, por tanto, eso significará que Apple no ha encontrado ninguna cosa extraña y, por tanto, pues, todo sigue igual. Y en cuanto a cambios, pues, la verdad, no os voy a engañar. No hay mucho más que no os hayamos contado ya en los vídeos de betas anteriores y que Apple no haya resaltado en su hoja de actualización. No obstante, en el código interno de la versión se han encontrado referencias a nuevos Magic Mouse, Magic Trackpad y Magic Keyboard, lo que confirma la llegada inminente de los nuevos Mac. Y bueno, turno de hablar del rendimiento de esta versión. ¿Qué tal se comporta en equipos como el iPhone 16 Pro y en otros más antiguos como el iPhone 11? Bueno, pues a ver, a primera vista, al igual que en las betas anteriores, las sensaciones no están siendo malas. También es cierto que apenas llevo unas pocas horas, por lo que, bueno, pues, siempre es pronto para sacar conclusiones, ¿no? Cuando estoy grabando este vídeo. Por eso siempre prefiero hacer un test Givens, que me permite medir la optimización del procesador en tareas de un solo núcleo y múltiples núcleos y compararlo con la beta anterior y así, pues, medir mejor las posibles variaciones de rendimiento. Y a ver, en iOS 18.1 Release Candidate, el iPhone 16 Pro dio los siguientes resultados. 3.398 puntos en single core y 8.377 puntos en multicore. Y el iPhone 11, 1.637 puntos en single core y 3.118 puntos en multicore. Si comparamos esta puntuación con las obtenidas en todas las betas que hemos analizado hasta ahora en estos equipos, podemos apreciar que en el iPhone 16 Pro hubo un empeoramiento evidente, los resultados de ambas pruebas y en el iPhone 11 más de lo mismo. Así que empezamos a ver la misma tendencia que con iOS 17. Es decir, que cuando parecen que las betas siguen un patrón de rendimiento positivo, luego llega la versión final y mete en la pata. A ver, también os digo, ambos iPhone no se sienten que vayan mal, ni mucho menos. Me refiero cuando navegas por la interfaz y demás. Pero eso no quiere decir que esta beta pues no haya empeorado el rendimiento. Esto, por hacer una analogía, es como conducir un coche que se siente bien y cómodo en la carretera, pero que cuando luego lo llevas al taller para una revisión, descubres que ha perdido potencia en el motor. Pues más o menos igual. En cuanto a batería, apenas puedo deciros nada de qué tal es el rendimiento en esta versión Release Candidate, pero sí puedo daros feedback de cómo ha ido esta última semana con la beta 7 instalada en mi iPhone 16 Pro. Y puedo decir que ha seguido la línea de todas las anteriores y también de cómo me fue los días que tuve iOS 18.0.1. Es decir, un consumo de en torno al 50% con unas 6 horas y media, 7, de actividad diaria. Es la verdad que muy contento en ese aspecto. Habrá que ver si con iOS 18.1 Release Candidate, viéndolo visto en el rendimiento, se mantiene la duración de batería o empeora. Y bueno, turno para mis conclusiones. Y la verdad, ¿qué queréis que os diga? iOS 18.1 es una gran actualización. Independientemente de que al final en Europa tengamos que esperar para recibir las funciones de Apple Intelligence, pero si las analizamos, es una actualización que va a marcar un antision. Después es la llegada por fin del primer paquete de funciones de Apple Intelligence, funciones muy buenas para los AirPods Pro 2 y luego, pues algunos cambios que, bueno, desde luego no están de más. Sobre todo los relacionados con el centro de control. Así que, en fin, decidme qué os parece. A mí sí que es verdad que por criticar algo diría que el rendimiento, pues deja mucho que desear, al menos con lo visto en las betas. Hay un bajón considerable. Que esperemos que, bueno, se vaya solventando de aquí a que grabe el video review de iOS 18.1 y pueda entender que a lo mejor el bajón de rendimiento se debe a que, bueno, pues hay procesos en segundo plano que no se han terminado, pues, de asentar. Vamos a pensar y a creer que es eso, ¿vale? En mi review, como digo, de iOS 18.1 que subir el lunes, os contaré cómo ha quedado al final la cosa. En fin, si os ha gustado, amigos, el video, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros videos. Y por aquí os dejo otros videos recomendados que os pueden llegar a gustar si os habéis quedado con ganas de más. Así que nada, nos vemos muy pronto aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.